Pues vamos a ver en este vídeo cómo funcionan un par de módulos más de la gama de Planet X de Elecfrix. En este caso tenemos un módulo con dos pulsadores, que lo tenemos conectado al pin J1 de la placa Neza y tenemos el módulo de NeoPixel, que como veis tiene 8 LEDs de tipo RGB, de los que llamamos NeoPixel o VS2811, 2812, que son esos LEDs que son direccionables, es decir, que cada uno de esos LEDs le podemos elegir en qué color, en qué brillo y en qué tonalidad se está iluminando, que en este caso lo tenemos conectado al pin J3. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar con esos módulos es irnos a la sección de avanzado extensiones y pedirle que nos busque la extensión del Planet X y la dejamos activada. Entonces en la sección de avanzado ahora nos aparecen cuatro módulos diferentes. En nuestro caso vamos a usar en el Planet Base, en la sección de Input, el módulo de Input Digital, que serían esos pulsadores que hemos conectado, que en nuestro caso los tenemos conectados en el J1, al primer pulsado le llama C y al segundo le llama D, y después en la sección de Display vamos a utilizar los bloques necesarios para trabajar con ese NeoPixel. El NeoPixel tiene una forma muy concreta de trabajar y es que necesitamos al principio indicarle con esta línea, con esta línea de establecer strip para NeoPixel y aquí decirle en qué pin lo hemos conectado, que en nuestro caso es el J3, y el número de LEDs que tiene la tira de LED que hemos conectado, que en este caso es de 8. Entonces va a crear esta variable que se llama strip, entonces todo el tiempo vamos a hacer referencia a esa variable cuando queremos modificar algo de esa tira de LED. Entonces esa tira de LED nosotros la vamos a poder modificar con estas instrucciones de aquí debajo, pero siempre al acabar le vamos a tener que decir que haga un Show. Así que lo que voy a hacer es que primero haga un Clear, después le vamos a setear el valor de un color de un píxel a un valor concreto y después para que nos muestre el píxel le vamos a hacer un Show. Es decir, esta línea de aquí en medio yo la repetiría tantas veces como píxeles quiero modificar de la tira y al acabar le hago un Show y me muestra lo que sea. Bien, pues en nuestro caso lo que vamos a hacer es que lo quiero controlar con los botones, así que voy a hacer una variable que se llame LED, le vamos a decir que el LED empiece valiendo 0 y entonces aquí con un condicional le voy a decir que si pulsamos el botón C a esa variable de LED le sume 1 y ahora le vamos a decir que si pulsamos el botón D, que sería el segundo botón, que a esa variable de LED le reste 1. Entonces aquí el píxel que quiero que cambie, pues es el píxel que me indica la variable. Así que va a pintar de rojo en este caso, aquí tenemos la lista de colores básicos, va a pintar de rojo el píxel y ese píxel con el botón lo voy a ir editando. Así que descargo ahora mismo el código. Entonces ahora en un principio con los botones puedo ir controlando el LED que se ilumina, en este caso en rojo. Bueno, va un poco rápido, pero ahí lo tenemos. ¿Qué más puedo hacer? Pues mira, si os fijáis aquí en la lista de los bloques del NeoPixel, lo que puedo hacer es hacer un arco iris, que esto es de forma automática, me pinta los colores en los LEDs, o puedo pedirle que me imprima toda la tira a un mismo color, o le puedo pedir, por ejemplo, que cambie el color, en vez de ponerlo a un color de la lista de colores básicos, le puedo decir que quiero setear yo el color. Entonces ese color lo puedo setear, como bien sabéis, en informática los colores se establecen de dos formas, o diciendo la cantidad de rojo, de verde y de azul, que es un valor de 0 a 2.55 para el rojo, para el verde y para el azul. Entonces si lo ponemos todo al tope nos quedaría un tono muy blanco, y si lo ponemos todo a cero nos quedaría un negro, así que podemos ir cambiando esos valores para hacer la mezcla de color, o con el tono, saturación y luminosidad, que son, el primer valor sería el tono de color, dentro la saturación del color y la otra el brillo, la luminosidad del color. Este shift y este rotate lo que haría sería cambiar los valores de los píxeles de forma pasando de uno a otro. Es decir, si el primer píxel tiene un color, pues cuando hacemos un rotate, un shift, lo que hace es que lo pasa al píxel de al lado. Bien, vamos a complicarlo un poco ahora. Lo primero que vamos a hacer es que, en vez de encender el LED de color rojo, le vamos a pedir que nos haga un color, y para ello vamos a utilizar el tono, saturación y luminosidad. El tono, saturación y luminosidad, en un principio, el tono va a valores del 0 al 360, que da toda la vuelta al juego de tonos de color. La saturación va de 0 a 100, así que le vamos a poner una saturación de 50, y la luminosidad, que sería la intensidad del brillo del color, la vamos a bajar a 50, que sería la mitad, ya que es un número que va de 0 a 100. Así que vamos a volver a enviar el código, y vamos a ver cómo en este caso cambia el color de la luz. Vamos a ponerle un color, por ejemplo, que esté en el medio, en 150, que debería ser algo similar a un verde. Acto seguido vamos a hacer una corrección, le vamos a decir que el LED, ahora mismo le vamos sumando uno, le vamos restando uno, pero si nos pasamos del 7, que sería el último LED, pues que vuelva a empezar. Y esto lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, que lo vamos a hacer con un residuo. Vamos a hacer un resto de, y le vamos a decir que la variable del LED, una vez después de haberle sumado o restado lo que haga falta, va a ser igual al residuo de la propia variable LED, dividida entre 8, que es el número de LEDs que tiene. De esta forma cuando pase del 7, volverá al 0, e igualmente por el otro lado. Entonces ahora mismo, aunque, o sea, ahora mismo tal y como está, cuando pulsamos, ahí llega al final, desaparece, tenemos que volver para atrás, pero de esta forma, tendríamos que haber arreglado ese problema. Fijaos que ahora, cuando me paso, da la vuelta, y con el otro botón, pues igual, vuelve hacia atrás.